Tu Navidad siempre, la más reciente producción de este servidor para AJ Records, la familia AJ. Tengo el placer de tener en este proyecto a mi hermano Andy Montañez. Quiere que tú te destaques y te desea Puerto Rico prensa y valor, para que en la Navidad no se pierda, se gane, se goce un montón. Nunca había establecido la química, la armonía, el cariño que se ha establecido con la familia AJ y este esfuerzo, el cual se titula Tu Navidad siempre. Tengo el placer de tener en este proyecto el talento de Victoria Zanabria, Huichi Camacho, María Alejandra, Josué Rosado, Henry Santiago y un sinnúmero de arreglistas, ingenieros, músicos, copistas de primera fila y de primer orden de nuestro país. Yo fui la parte productora de los merengues. Hice tres medlis, uno dedicado a Alfonso Vélez. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa, hua, y me la apagaba, y venía la brisa, hua, y me la apagaba. El otro es un compendio de temas de menudo, de la rondalla, de la tona de calleis. Hicimos un tercer medlis bien divertido de dos temas bien viejitos, que me acuerdo yo que Andrés Chiquito los cantaba y los bailaba, que es ¿Qué te parece Cholito? y La Escoba. ¿Qué te está pasando? Mamita yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando? Mamita yo no sé qué. Y lo que estaba buscando, La Escoba para barrer. ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Esta producción contiene diferentes elementos de la música caribeña. El género de la salsa, el género de la salsa jíbara, con el contenido de la montaña. Donde la felicidad, en la cara se nos nota, porque estamos parrandeando con la gran familia Jota. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Tenemos plenas, tenemos bombas, todos esos elementos. Tenemos un cha-cha-cha mezclado con un guaguancó y música afro-caribeña. Tenemos números instrumentales, cual yo tengo la participación como trompetista dentro del proyecto. También tenemos la participación de excelentes compositores, mi hermano José Noguera, que escribiera el número cuando llega Navidad. En el barrio, en las esquinas, por el monte y en la ciudad. Para mí es un verdadero placer y un verdadero honor en esta Navidad traer un poquito de alegría a nuestro país, que tanto lo necesita a través de esta producción. Tu Navidad, siempre. Por la familia, a Jota no se pierde, se gana. ¡Siempre! ¡Eso!